La omnipresencia de Luis Abinader inmediatamente después se supo o ya se hizo saber oficialmente que Guillermo Moreno sería el candidato. No tiene solo que ver con que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y el presidente necesita que sus candidatos sus representantes resulten victoriosos en el mayor margen posible para avalar de forma categórica que en mayo la reelección saldrá airosa. No tiene que vérselo con eso. Tiene que ver con lo siguiente y apúntenlo. Si Guillermo Moreno resulta electo senador, si le gana a Omar y si la reelección se queda, entiéndase, sigue su curso y Luis Abinader se queda cuatro años más, Guillermo Moreno va a ser presidente del Senado porque eso está dentro del pacto del candidato a senador y el presidente. Los senadores del PRM previendo eso se han puesto a una y prefieren que Guillermo Moreno pierda antes que pasar por el trago amargo de tener a un outsider tres años siendo presidente del Senado. No quieren eso. Estoy hablando directo al punto, directo al grano porque hay más cosas que revelar. Luis Abinader ha sido categórico. Tienen que apoyar a todos los candidatos. Pero ese es un metamensaje porque todos saben que tienen que apoyar a los candidatos del PRM. Eso no es necesario decirlo tantas veces a no ser que haya un candidato en particular sobre el cual se dude ese apoyo. Y ese candidato es evidente que es Guillermo Moreno. Por lo tanto, él no puede decir, tienen que apoyarme a Guillermo Moreno. Se ve feo. Incluso está irrespetuoso de cara a Moreno. Pero él sí puede decir, tienen que apoyar a todos los candidatos. Entiéndase, también tienen que apoyarme a Guillermo Moreno. Tanto a la gente que va a votar, porque también se ha hablado, se ha sonsacado para que las bases del PRM no voten por Guillermo Moreno. Oigan eso. Entonces, ese descontento de saber que posiblemente Guillermo Moreno sea el presidente del Senado, es lo que ha hecho que unos cuantos senadores del oficialismo se decanten por una huelga de brazos cruzados, como quien dice. O ir un poco más allá y hacerlo pertinente para que no resulte ganancioso. ¿Cuáles son esas acciones? Ah, yo no sé. Ahora, lo que sí sé es que el presidente, previendo el sabotaje a lo de Guillermo Moreno, ha salido con esto. Yo había dicho hace unas dos semanas que el presidente tenía que salir, aunque sea internamente, a desmontar este tema del posible acuerdo para que Omar Fernández resulte ganancioso, sacrificando a Guillermo Moreno. Me dije, yo no creo que ese acuerdo se dé. Pero al ver esto de los senadores y el sabotaje, caigo en cuenta de que eso fue un falso rumor, precisamente que vino de ahí. O sea, decir que Luis Abinader sería capaz de acordar con Leonel el triunfo de Omar, fue algo que vino de dentro del PRM, de esos senadores que están descontentos porque no quieren ver a un Guillermo Moreno ganancioso que después resulte ser presidente del Senado dos o tres años. Ahora me queda claro por dónde vino ese rumor y a razón de qué. Fueron ellos mismos. Bueno, no se puede decir necesariamente que sea una traición porque Guillermo Moreno no pertenece al PRM. Guillermo Moreno no es PRMista. Bueno, sabotaje le queda mejor. O sea, el sabotaje. Por lo tanto, cuando usted ve a Luis Abinader insistiendo en eso, lo que está haciendo es enviándole un mensaje a sus senadores. Este es el juego. Tienen que acogerse a él. Y cuando diga apoyo, no es que van a poner guaguas, dinero para la campaña de Guillermo Moreno. No, 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 no. Es que no saboteen. Es que dejen que las cosas sigan su curso porque el poder está apostando a que cuenta con las herramientas para hacer que Guillermo Moreno sea el senador del distrito. Y ante ese escenario, debo confesarles que para mí el resultado más interesante será a observar, será precisamente ese. Guillermo Moreno contra Omar Fernández. ¿Quién va a ganar? ¿Y por cuánto? ¿Cuál será el margen de la victoria? Mi nombre es Rubí Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le he solto a todo el mundo que juega, porque, bueno, sí, eso fue un regalo de reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera, pues, difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país el partido de gobierno el partido de gobierno PRM y su candidato Joel López hicieron una truquimanería para comprar el candidato de la oposición del PLD y ganar lo que se ve aquí es que el PLD en el PLD el candidato del PLD Diego José García hizo una truquimanería para venderse ante el candidato del gobierno y darle elecciones a él y lo que se ve aquí es que entre el PLD y la fuerza del pueblo hicieron una truquimanería haciendo una alianza motrenca para entonces ganarle al del PRM que yo quiero destacar con esto que aquí entre ellos políticamente hablando se enfrentaron fueron a una batalla se truquearon entre ellos en un desorden y el truco de uno le ganó al truco del otro que dice la comisión electoral que ganó el truco de la oposición entonces cuando va hacia el tribunal superior electoral que se autoproclama competente para conocer eso que ya leímos según la conducción y la ley que no viene y lo conoce entonces para mí yo tengo varios cuestionamientos aquí antes de darle paso a ustedes primero ¿quién son 20 de la acción de amparo? Diego José García al único que no se le ha preguntado nada que él es el sinvergüenza porque él fue el que se levantó del PRM y él fue el que firmó con el de la fuerza del pueblo o sea el lío lo tiene él y que al medio coge unos millones de pesos que dice no pues fue para la campaña y después lo devolvió el del lío fue él él le escogió cuarto a uno y le firmó al otro o sea lo metió en medio a los dos a los dos candidatos del lío es él entonces él es el que está violentando entonces él mismo es que hace la acción de amparo ante el tribunal superior electoral o sea no solamente que el tribunal se supone que no es competente sino que debió declararse inadmisible la acción de amparo de ese señor porque él no está teniendo ningún derecho si tú me dices a mí que fue Joel López que la puso porque a él que le están robando la victoria ¿verdad? la oposición yo te entiendo si la pone potentini porque a él que le quieren robar su victoria cuando la comisión electoral le dijo que él ganó con su alianza pues yo te entiendo pero no la hizo Diego José García ahora bien la sentencia que tengo la minuta la minuta que recoge la sentencia de la ordenanza que dio el tribunal superior electoral tiene varias pesquitas primero una decisión dividida en un tribunal colegiado de cinco jueces y esa decisión la firmaron tres de los cinco la impusieron por mayoría hay dos que no hay dos que no solamente tres lo que te quiere decir ahí que no tuvieron en un consenso de acuerdo a la interpretación que se dio a la a estas elecciones del colegio de abogados ¿por qué? y es evidente porque si hay hay un lío una truquimanería política ¿verdad? un chanchullo que se hicieron entre ellos de un gremio y tú estás a un mes de unas elecciones municipales donde van a venir muchas situaciones similares pero con otros ribetes porque vamos a tener decenas de ocientos de regidores de alcaldes que posiblemente estén sometiendo a una acción de amparo donde sí es competente el tribunal superior electoral por un lío que se armaron entre ellos en el colegio de abogados entonces tú dices bueno si un juez imparcial un tercero y por eso que la oposición dice que están parcializados con el gobierno y hay que entender a la oposición cuando dice eso independientemente de las sinvergüenzas que son toditos los partidos en ese caso si usted es un juez imparcial y usted vio la situación y ahí hay truquimanería por todos lados o sea hay nadie bueno son todos sinvergüenzas hicieron un lío y se engañan entre ellos y del lío que se hicieron entre ellos hay uno que ganó usted o lo deja así y gana el que ganó o usted anula eso entero váyanse a elección otra vez cuando usted decide y toma una decisión que beneficia a una parte tú estás tomando un bando el contar los votos beneficia a qué parte no no el contar los votos el contar los votos dice que dice la noticia que van a contar los votos otra vez que ordenó el tribunal subjetivo electoral recuento de votos sin tomar en cuenta la alianza ah ya ok entonces ¿a quién está beneficiando? ahí gana el PRM claro si no se le toma en cuenta la alianza y eso es lo que va a reclamar la oposición y se van a ir para el constitucional evidentemente llevando a la papaga de un sitio para otro que yo soy el condicional y que venga anula la elección háganlo otra vez o no ratificar lo que dijo la comisión electoral ya la comisión de usted dijo que ganó fulano ok entonces para concluir ese es el gran predicamento que tienen ahí que uno esperaba una gente de afuera una gente sensata con odio de frente y va a ser bueno o tú le dejas su lío como ellos lo hicieron y te quites eso de arriba porque tú vienes para unas elecciones reales las municipales señores que casi se suspenden en el 2020 y va a dar un lío feo aquí en la República Dominicana te quites eso de arriba no como que dictaminó su comisión eso pues eso es y vayas a la mundo a contar y me quito eso de arriba porque vienen unas elecciones de verdad o deshago la elección no para no beneficiar a Juan ni a Pedro no ok esas elecciones eliminadas ya me voluciono dentro de un mes o quince días y vuelvan y voten y supervisión de la Junta y toda la vaina y vamos al mambo ahora cuando tú tomas una decisión que beneficia a uno y perjudica al otro te van a cuestionar van a decir que todo es parcializado y ahí yo veo la razón por la cual no pudieron obtener consenso y dos de los cinco jueces no votaron a favor de esa sentencia no definitivamente yo lo que lo que digo la la clase política dominicana es hipócrita pero baratamente hipócrita el presidente de la república dijo al otro dos días si el lunes en la en la LA semanal que esos son líos a que lo tienen acostumbrado y dijo que es una charlatanería él mismo dijo que es una sinvergüenza sin embargo uno sabe que Joan López es un hombre de Hipólito Mejía y la corriente de Hipólito Mejía le metió todo el peso a él todo el torque este señor Diego José García dijo que habló con Danilo Medina en un momento dado dando dando a entender que de algún modo lo las acciones que él estaba haciendo contaban con la anuencia de Danilo Medina con la anuencia con la anuencia con la anuencia con la anuencia de Danilo Medina